¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y jugaré la semana que viene a otro minijuego totalmente diferente, ¿vale? Dejarme en los comentarios qué minijuego queréis que juegue en el siguiente vídeo En plan Equar, UHC Run, Fight Club, etcétera, etcétera, etcétera Y yo pues iré al más votado ¡Ah! Aquí viene el señor ¡Hola! ¡Eh! ¡Es el Joker! ¡Hola, Joker! ¡Hola! ¡No, pero quiero ser tu amigo! ¡Joker! ¡Joker! A ver, tiene la oportunidad, quiere ser mi amigo ¡Pero, tío, Toti! ¡Toti! ¡Vete a tu casa, tío! ¡No quiere ser mi amigo, pues te mato! ¡Hala, tío! Es que yo quiero ser su amigo, pero es que no quiere, no quiere, no quiere estar conmigo Mira, ahí viene otro A ver ¡Señor! Es que yo necesito tener amigos para ganar la partida Me lo dijo Masi A ver, eh, señor ¡Jeperrsel! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! Eh... ¿Hacemos team? ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres? Yo te quiero ¡Yo te quiero, compañero! Pero, por favor Mira, mira Te chisteo Pero, tío ¿Por qué nadie me quiere? ¿Qué pasa? Pues si soy muy kawaii Tío, muérete, por favor Muérete, tío Ya no te quiero Ya no te quiero Muérete ¡Que te muera! 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 ¡Oh! Casi me mata, tío Yo solo quiero ser tu amigo O sea, ¿por qué nadie me quiere? Pero si soy súper kawaii Miradme Miradme No soy sexy O sea, ¿no queréis ser mi amigo? Nadie me quiere ¡Masi! ¡Masi! Es que estoy guardando aquí a kawaii Es que no me hacen caso Sí Me dijiste que hiciera amigo Pero es que todos me vienen a pegar Eh... Que los mata a todos Pero... ¿Y entonces no es amigo? Ah, vale, vale, vale Eh... Me ha dicho Masi Que los mata a todos Pues... Habrá... Mira, ahí delante estoy viendo Un nombre Vale, 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 vale ¡Hola! ¡Hola, señor! Vale, eh... Voy a intentar irle Y matarle Porque es que me lo ha dicho Masi A ver, ¿qué tengo para matarle? Por detrás no viene nadie Vale Voy a ponerle un cubito de lava Mira, ahí viene, ahí viene ¡No me has visto! Soy el agente ninja ¡Oh! No me has visto No me has visto Mira, mira ¡Wow! 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 ¡Qué propi! ¡Pi player! ¡Wow! ¿Qué pasa, primo? ¡Hola! ¿Quiere ser mi amigo? ¿Quiere ser mi amigo? ¿Quiere ser mi amigo? ¿Quiere ser mi amigo? ¡Eh! Pero... Pero, tío Pero, tío Pero, por favor Toma Quémate otra vez Quémate Ahí Nadie me quiere Fuera ¡Caca! ¡Que te muera! ¡Que te muera, dicho! ¡Que te muera! ¡Que te muera! Ahí, ahí Quémate la lava Venga Adiós, malditos Muere ¿Pero qué hace? Está loco Pero, ¿por qué hacen estas cosas? ¡Oye! Que ya solo quedamos 5 personas Ya está Esta partida La vamos a ganar Vale, 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 vale A mí es que Massi me está entrenando Vale, me ha dicho Charly Tienes que ser pro-PP player O sea En esta partida Tienes que matarlos a todos Porque tienes que ser como yo O sea, matar A todo el mundo Una vez Y ya ganas directamente Mira, ahí delante Estoy viendo al señor Hola, señor Vale Vale, perfecto Y bueno, me ha dicho Massi Vale, que subiré un episodio por semana ¿Vale? Será No sé si todos los viernes Todos los sábados No lo sé Pero me ha dicho que A ver, que canal es de él Mira ¡Hola! 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 No Señor 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 Solo quiero ser tu amigo Solo quiero ser tu amigo Solo quiero ser tu amigo Cáete Cáete Que te caiga Que te caiga No No Mamá 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Pero porque nadie quiere ser mi amigo O sea, ¿desde cuándo es High War? Es un juego donde te tienes que matar con todo el mundo Yo pensaba que era para ser amigo Y disfrutar de una partida de Minecraft, tío Es que esto no puede ser Oye, estamos en el mapa que jugué el otro día Sí, donde había un señor con superpoderes Oye, que a lo mejor hay otro señor con superpoderes esta vez Señor con superpoderes Háganse, mi amigo, por favor Hay que estar atentos, porque los señores con superpoderes Vuelan, mira aquí el señor Se va muy rápido Ahí está, vale, ya tengo una espadita A ver, señores, estoy abierto, amigos ¿Quién quiere ser mi amigo? Mira, primero, aquí tenemos un señor Señor, hola ¿Quiere ser mi amigo? Es un Steve, mira, aquí el otro también viene Hola, ¿Quiere ser mi amigo? ¿Quiere ser mi amigo? ¿Quiere ser mi amigo? Hola, te están mirando por detrás Señor, señor, te están mirando por detrás Señor, que te estoy avisando Que te vienen por detrás Se acaba de matar todito todo ¡Ah, aquí viene el otro! Cuidado, cuidado mamá Cuidado mamá, cuidado mamá Hay que mantenerse fuerte, estoy strong, malafaca Cuidado, oh, malafaca Voy a matar ese Oh my God Es tú, no quieres ser mi amigo Pues te muere, pues te muere, pues te muere Te muere, te muere, te muere dicho Oh Ha tallado como palomita Vale, con cuidado, a ver, espérate Voy a equiparme esto y esto ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me quiere? Muerte, 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 muerte Muerte Ahí está Ahí está Oh Tengo unas pachetas Mmm, me gusta Vale, esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale, perfecto Madre mía, tío Me han venido todos a matar Nadie me quiere Yo quiero hacerme un amigo Por favor Oh, oh, oh Cuidado Cuidado, primo Cuidado, primo Que se muere Que se muere Que se nos muere Que se nos muere, señor Que se nos muere, señor Vale, vale Voy a ir a por él Muerte Adiós, primo Muerte, muerte He dicho Que te muera Que te muera Ahí está Vale, vale, vale He pillado cositas He pillado cositas No He tenido pantalones No, se han caído los pantalones, tío Pero por qué tengo tanta mala suerte Nadie me quiere No me sueltan los pantalones Vale Quedamos Quedamos cuatro Vale, por fin Podré irme ya a dormir Es que Vale Más si me ha dicho Que si no gano una partida Skyward No me pudiera dormir Hasta que no la gane Entonces Yo la verdad que tengo un poquito de sueño Porque ya es muy tarde Y todavía no gano ninguna partida Es que antes estuve a punto, tío Pero es que aquel señor no quería ser mi amigo Mira, ahí delante estoy viendo otro Señor Señor Espera Espéreme Espéreme, por favor Hola Soy Charlie Un momento Uy, 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 uy Que aquí no hay puente Casi me caigo de lo solo A ver, señor Un momento Espéreme Espéreme Que quiero ser su amigo A ver Detrás Eo Eo A ver Desde aquí llego Sí Vale, perfecto Perfecto Ahora voy a cómerme un pescadito Que dice el médico que es bueno Vale Subo por aquí Vale, señor A ver, voy a hacerle una llamada Vale Señor Señor Hola No Pero Solo quería ser tu amigo Tío Pero por qué te caes Ya la gente se suicida Señor No, no está Que solo quedamos dos Vale Queda ese señor Y quedo yo Es mi oportunidad Es mi oportunidad De hacerme amigo Señor ¿Cómo te llamas? Motiña Motiña Ven, motiña Ven A ver, estoy aquí Motiña Quiero ser tu amiguinho Motiña Aquí Hola A ver, voy a pegarle Hola Ahí, ahí Eh, hola Señor Estoy aquí Estoy aquí arriba Hola Señor Aquí Aquí que no te enteras Aquí detrás Hola Hola No, 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 no Pero, tío Que era broma Que yo solo quiero ser tu amigo Pero, señor Por favor Señor Señor Pero Unas palabritas Para Jesús Señor Por favor Por favor Solo quiero ser su amigo Quiere A ver Esto qué Discusión de pareja Yo te quería Yo te quería Motiña Motiña Yo te quería Pero me dejaste Por otro jugador de Skyward Vale, no tiene flecha Ahí está Vale Estoy con motiña Estoy con motiña Vale, motiña Vente para acá Vale, vale, vale ¿Quieres ser mi amigo? ¿Eres tipo fuego? Hola Oh, se quemó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, qué pasa, señor Ahora estás quemadito, eh Ahora estás quemadito, eh Estás quemadito, estás quemadito Estás quemadito Sería una pena Sería una pena Que te matara ahora mismo, ¿vale? Pero es que soy Charlie Soy una Pero que se ha muerto solo ¿Qué me estás contando? Pero, oye, ni siquiera le he pegado Solo le he puesto lava O sea, ¿me explicáis eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he ganado la partida? Yo solo quería ser un amigo Y nadie me quiere Pero bueno, lo que cuenta Es que hemos conseguido Este primer reto Y ganado una partida de Skyward Así que bueno, platitos, ¿verdad? Espero que te hagan muchísimo Este video de Charlie juega A Skyward Dejar un likecito Sigamos a 8000 La semana que viene traeré Un nuevo video Con el permiso del señor Masi Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima mitad Los adiós ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! No, no, no.